En Isaías 62, el profeta confirma las promesas que Dios había hecho a los fieles. En cierto modo, este capítulo es una continuación del capítulo 61. Hay tres temas que se destacan en la lectura de hoy. El primer tema está en el versículo 1. No guardaré silencio, no desmayaré. Dios prometió trabajar en favor de su pueblo en la antigüedad. Hoy, Él también trabaja en nuestro favor. Y Él trabaja de tal manera que sólo va a parar cuando sus propósitos eternos se cumplan en favor del pueblo del Señor. Versículo 11 dice, Ahí viene tu Salvador. Cristo ya vino una vez como un niño indefenso que creció y tuvo su ministerio entre nosotros. En esa primera venida, Cristo trajo la salvación, pero vendrá una segunda vez. No para traer salvación, sino para traer la recompensa para cada uno según sus obras. Y el versículo 12 dice, Redimidos del Señor. Es Dios quien nos redime. No hay salvación en nadie más y mucho menos en una persona. El Señor es nuestro Creador y nuestro Redentor. Amigos, Dios trabaja en nuestro favor. Él es nuestro Salvador. Y Él vendrá trayendo la recompensa para quien sea fiel. ¡Qué Dios espectacular! ¡Qué Dios maravilloso! Que Él te bendiga en este día. ¡Monte pea! Amigos, Dios trabaja en este día. ¡Monteen abogados! Amigos, Dios trabaja en él. ¡Monteen abogados! Amigos, Dios tiene tener hermano. Gracias.